Fue la noticia del día en el mundo del deporte, en este caso el anuncio que hizo el Club Atlético Belgrano a través de un video que ya lo vamos a escuchar en un ratito, dijo el presidente Luis Fabián Artime, lo que había anticipado aquí en los estudios de Telefe Córdoba en el café de Telefe Noticias el pasado de la pasada semana, cuando había dicho que estaba muy cerca de hacerse el anuncio que faltaban detalles para firmar la adquisición de la tercer vivienda, el tercer lote que hacía falta comprar ahora hay que ponerlo ya en pasado, para poder soñar con la ampliación de esta tribuna, la Cuellar, la nueva, la última, la que da la calle Walfin bueno, se habían comprado a principio de año dos lotes, pero faltaba un tercero, de hecho dentro de los lotes que se habían comprado se había podido hacer este ingreso extra a la popular, esa vereda de cemento que ustedes ven ahí es un acceso extra nuevo que se hizo porque ya ese lote pertenece al club pero fíjense, esas son las tres famosas casas, cuántas historias hay sobre estas viviendas durante tantos años que fueron la real excusa para no ampliar el estadio y evidentemente de una manera u otra lo que ha conseguido el actual presidente es lo que antes no se había logrado, en el sentido de, como le puso ya, creo que el hincha de Granos Líneas Generales no, Doña Rosa no quería vender, bueno, logró lo que durante tanto tiempo parecía ser un mito parecía ser imposible, que era inaccesible, en la gestión de su primera presidencia Artime consigue entonces junto a su comisión directiva adquirir estos tres lotes que le va a permitir ampliar fíjense, va a llegar justo hasta el final, hasta el córner de la tribuna ahora había quedado como fuera, digamos, de escuadra por decir de alguna manera pero siempre los dirigentes sabían que era para cuando terminaran de ampliarla ocupe bien todo el lateral, hasta el poste justamente aquí de la torre de iluminación que está ahí ubicada, así que, bueno, ahora llegará la etapa seguramente de demoler esas casas de empezar a hacer los cimientos y de poder soñar con terminar ese acuellar que le va a ampliar la capacidad seguramente en un par de miles de hinchas y por lo tanto de socios, seguramente serán unos 3.000 aproximadamente lugares más que tendrá el estadio, lo cual llevaría a la capacidad que actualmente ronda los 35 a unos 38.000 lugares aproximadamente en el Estadio Julio César Villagra bueno, mucha alegría en la gente de Belgrano y sobre todo en redes sociales tras el anuncio que el presidente Artime hacía de esta forma tengo una gran noticia para darles hemos adquirido la tercera casa de la calle Wolfing con la firme convicción que en poco tiempo terminaremos nuestra tribuna Collar esta propiedad se suma a las dos adquiridas a principios de año agradecerle al pueblo pirata por el apoyo incondicional y que vamos a seguir trabajando para tener la cancha que nos merecemos gracias